Su compañía es una de las más grandes del mundo. Ganó Óscares como nadie y popularizó los cuentos de hadas gracias al inconfundible estilo de sus películas animadas. Sin embargo, el hombre detrás del más famoso mundo de fantasía podría no ser como lo pintan. Hoy en El Lado Oculto, la vida secreta de Walt Disney. Disney no sería el verdadero apellido de Walter Elias. Su apellido original, Disney, provendría de sus antepasados franceses y habría sido alterado hasta convertirse en el nombre que identificaría a su multimillonaria empresa. De hecho, Disney usaría seudónimos de vez en cuando, los cuales creaba al pronunciar su nombre al revés. Esto justo en la época en la que surgió el más famoso de sus personajes, Mickey Mouse, de quien numerosas personalidades se declararían admiradores, entre ellos el presidente de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt y el rey de Inglaterra, Jorge Quinto. Aunque la idea del personaje fue suya, Walt Disney jamás dibujaría al popular ratoncito. El creador gráfico de Mickey habría sido el socio e íntimo amigo de Disney, Uke Ewerks, quien se dice podía hacer más de 700 dibujos al día, mucho mejores que los de Walt. Con el éxito obtenido gracias a los cortos de Mickey Mouse, Disney compraría a sus padres una casa en Los Ángeles, sin jamás imaginar que ésta tendría un sistema de calefacción defectuoso que provocaría la muerte de su madre por intoxicación. Otra tragedia afectaría la vida y empresa de Walt Disney durante los años 40. Una huelga sindical que según documentos existentes lo habría enfurecido, llevándolo a actuar secretamente como agente del FBI. La colaboración del cineasta con el gobierno de Estados Unidos se reflejó en sus películas. Para elevar la moral de su país durante la Segunda Guerra Mundial, Disney produciría filmes como El rostro del Führer, el cual parodiaba a los nazis, con El pato Donald como protagonista. Por aquella época, los estudios Disney también contactarían con el pintor español Salvador Dalí, para realizar un cortometraje de animación basado en su obra pictórica, el cual solo pudo terminarse 37 años después de la muerte de Walt. Algo que el realizador de cine tampoco pudo haber terminado sería el Club 33, un centro privado en Disneylandia pensado para entretener a políticos y celebridades durante su visita al parque de atracciones, el cual en un principio fue soñado por Disney únicamente para diversión de sus empleados. En este mismo lugar, Walt construiría un departamento secreto para él y su familia, el cual permanece intacto desde su fallecimiento en 1966. A pesar de que fue incinerado, una leyenda urbana asegura que Disney habría sido congelado para ser resucitado cuando la ciencia estuviera lo suficientemente avanzada, un final alterno muy apropiado para un fanático de los cuentos de hadas, de los cuales Cenicienta fuera su favorito. No se pierdan el lado desconocido de la fama la próxima semana en El Lado Oculto. Hazle caso a tu niño interior. Síguenos en Twitter y Facebook.